Música Explica lo que fue lo que sucedió ya Explica lo que fue lo que sucedió No, mírenme el cuello Fue que me agarran y me entran a golpe Y yo estaba ahí defendiendo a una persona Y ya por eso yo estoy detenido ¿Y por qué te traen aquí a muerte? ¿Ah? ¿Por qué te traen aquí a muerte? Porque yo estaba en el local de los centros ¿Qué hacías tú ahí en ese momento? ¿Eh? ¿Qué hacías tú? ¿Mi esposa? ¿Mi esposa? ¿Una caballera que estaban ustedes? ¿A dónde? ¿Una caballa? No, no Se dice que estaba en una discusión entre dos mujeres Y por eso fue que se armó el lío en la cabaña No, no fue que se armó una discusión En realidad nosotros estábamos en familia ahí Pero hubo un malentendido En el cual la gente lo malinterpretó Y agarraron y llamaron gente en la policía ¿Cuál fue el malentendido? Se armó un chinche ¿Tú no la golpeaste? No, no Déjame darle la cara a la presa Dígame ¿Tú no la golpeaste? A ninguna ¿Ah, qué? Hay una policía agredida ¿Quién la golpeaste? ¿A una policía? ¿De ningún creer? Diablo, pero para la presa no es una fina Ya Que yo la di a una policía No, 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 no Eso nada, que me agarran preso ¿Pero por qué? Normal y la gente está argumentando cosas que no son Normal ¿Un video? Nunca lo tiren El video ¿Entonces por qué se llama la trifulca entre las mujeres y tú? Es que yo no sé Yo soy una víctima Pero usted está preso ¿Eh? Y usted me está viendo el cuello a mí Como yo lo tengo Te agredieron entonces Te agredieron a la mujer No tengo conocimiento de eso Solamente Te puedo informar a ti Que yo Estuve arrestado Estoy arrestado Por Por Tai